Hola, soy un Víctor. ¿Quieres que te cuente un secreto? Atenix y yo hemos sacado un nuevo libro de animales. ¿Y sabéis qué pasa? Que si ahora le das like a este vídeo, me voy a transformar en un animal. ¿No te lo crees? En serio, dale dos toques a la pantalla. Venga. ¡Ostras! Pero papu, ¡ha salido mal! Ahora, no sé, te puedes suscribir. Suscríbete al canal para ayudarme. ¿Estás suscrito? Si no pasa nada. ¡Comenta, cerdito, para salvarme! ¡Rápido! ¡Comenta, cerdito! ¡Qué hambre! ¡Necesito comer algo! ¡Un cerdito! ¡Ven aquí, cerdito! ¡Te voy a comer! ¡Olénex!